Bueno, hoy tenemos un gran asunto, pero sobre todo la portada de Lola. Oye, Lola, es para comprar. La portada no es nada, ¿eh? Comparado con lo bonitas que son las fotos interiores. Y cómo está Georgina, madre mía. Qué madres de Aragón. Y la niña. A ellos y a ella. Qué madres. Será madre de un momento a otro, otra vez. Es clara la revista, estilismo de Ana Antique, que la verdad es que lo borda porque aparece, tanto como digo, en un pijamita corto de satén, aparece en neglige o podemos decir picardías directamente. Yo que sé, aparece muy bien. Aparece en el de Ángel, se llama. Piel de Ángel, exactamente. Esos saltos de cama. Y luego aparece con, yo creo que también aposta con un toque guaj, es decir, con algún vestido de estos con mucho brillo y bastante hortera, que enseña mucha pierna pero que la sientan estupendamente. Porque yo creo que ya es un aguaje y lo tiene que demostrar. Pero teniendo todo lo que tienes, ¿por qué vas a privar a la grey humana de la satisfacción de contemplarlo? Bueno, sobre todo, buenos días. Lo que sean de comer los gusanos, Alaska, que lo disfruten los cristianos, o sea... Los cristianos, precisamente. Claro, pero hombre, claro que no. Los del Barça que no disfruten nada. O sea, Piqué con Shakira va que él se mata, pero toma nota. Bueno, y joyas. Ella está, pero cristiano también, guapísimo. Hombre, pero vamos a ver. La opinión de Beatriz Cortázar que siempre se fija en esto. Las joyas que luce Georgina, que son muy pequeñas, vea. Es lo que se lleva además, es tendencia. Muy concisas, muy bonitas. Si la joya no hace falta que sea grande. No, sea buena. La joya tiene que ser de calidad. Hay unas piedras enormes que no valen nada. Y luego hay una pequeñita... Hombre, aquellos pedruscos que hace Felipe González. Hombre, yo tengo uno. Sí. Sí, de esto. De amar. De sujetar puertas. Sí, sí, de anillo. Pero yo que tengo la mano diminuta, claro, me tapa la mano entera. O sea, me hace de guante. Bueno, te puede servir como el reloj de la Guardia Civil. Te sirve para evitar acosos. O sea, va uno, te quiere acosar, que en tu caso será muy corriente. O sea, oye, con esto se te escapa... ¡Ay, perdón! ¡Bum! Y la voló a media cabeza. Es que es el reloj de los GRS de la Guardia Civil, ¿eh? Hay que recordar que se consigue en pulipunto.com o bien llamando... 902-182-192. 902-182-192. Bonito, bonito, efectivamente. Un momento en que ya lo guardo. Déjame, de todas formas, ahora sí te parece... Ah, pero el Ola hoy es de colección. Pero es que es un abrazo... Exactamente. El Ola hoy es el Ola, Ola. Llegó la Navidad. Exactamente. Navidad en Ola. Destacaría varias cosas, entre ellas las páginas que suele destinar Ola a enseñarnos las casas de los famosos. Hoy es el chateau que tiene en París Adriana Abascal. Un pisazo. ¿Cómo no va a tener la señora del Tigre Azcárraga un chateau? ¿Era Villalonga o Villalonga? Sí, sí. Pero la conocimos con el Tigre Azcárraga. ¿Te acuerdas, Alaska? De aquella foto cuando puso a la venta el yate con ocho boys que la tenían ahí. Que entonces estaba gordita. Estaba como Georgina. Estaba totalmente neumática. Era brutal. Luego ya adelgazó, porque con eso piensan, Carmen, que son más finas. No, lo que son es más flacas. Ni más finas ni menos. Georgina es el look un poco más europeo, no tan exagerado, pero es un look Kardashian. Que es el look de... Sí, menos exagerado. Más europeo, ¿no? Bueno, es que ella es aragonesa, pero su padre es argentino. Su padre fue a entrenar fútbol a Huesca. Y claro, Huesca, que tiene esas pastelerías tan buenas las trenzas esas. O sea, en Huesca, además, siempre han sido los más altos de España. Desde que empezaron a medirse los españoles, para ir a la mili, siempre los de Huesca eran 10 centímetros más altos. Y no me preguntéis por qué. Pero siempre han sido así. Y además ahí está el ejército español que lo puede demostrar. Siempre. En Huesca siempre son más altos. ¿Por qué? No lo sé. También son muy buenos. Son gente buena. Cuando se están completos. Bueno, y llegas allí y empiezas, gente, que ves los... Admiras las montañas. Los tíos, las tías, los tíes. Y luego un fenómeno que es de Huesca, que es el tión. El tión es el tío soltero. Y el tión es una institución en Huesca muy querida, muy especial. Pues es el padrino, el que cuida a los niños. Claro, claro, los tíos. Que Georgina tiene a su hermana Ivana cuidando del bebé y lo dice. ¿Ves? Pues mira, como yo. Bueno... Es una tradición en Huesca, que son muy familiares. Como la ara, no me casé, no tuve eso. La tita. Pero eres una tiona. Los tíos para mí son como mis hijos. Pues eres una tiona ostense. Pues fíjate, esa es la sensación que me ha dado a mí al leer el reportaje, al leer la entrevista que le hacen, que es buena persona por varias razones. Una de ellas, hay un momento en el que le preguntan por su estado físico después de dar a luz. Y entonces ella dice que durante todo el embarazo ha estado haciendo mucho deporte, que ha ejercitado mucho su suelo pélvico, sus músculos abdominales, y que los médicos la felicitaron cuando llegó y dio a luz. Y le dijo, es que estabas estupenda y eso ha ayudado mucho. Y dice, perdón, no quiero decir con eso a ninguna embarazada que tenga que hacer lo que he hecho yo. Es decir, no da lecciones. Y eso me parece... Pero es que su padre era preparador. Sí, sí, pero no va de... Su marido se pasa la vida haciendo abdominales. Es decir, ella está en ese mundo desde siempre. Pero cualquier pedorra te coge y te dice, ay, pues mira, yo creo que lo que hay que hacer son hipopresivos y patatíos. Y las demás nos quedamos... O sea, ella tiene una genética que además es agrécida. Me ha encantado lo que dice del chorizo. Es que me siento tan identificada, no puedo comer los chorizos. Que es lo que más he hecho en falta del embarazo. El chorizo, el follo y el jamón. Que a mí me hubiera ganas de comerme un gato para ver si me pegaba la tosoplasmosis. Y así con el siguiente. Esto no me ocurre. Y luego es verdad que es muy escueta cuando le preguntan por la familia de Cristiano. Se ha dicho que te llevas mal. Nos llevamos todos perfectamente y somos felices. Pero es que hay una cosa. Antes me preguntaban, es decir, ¿por qué hace esto si tiene dinero de sobre y tal? El padre de Cristiano los abandonó. Es una familia que la ha creado su madre. Su madre le puso a su hijo Cristiano, mayor, le puso Cristiano por Cristo, porque es muy católica. Y Ronaldo por Ronald Reagan, que era su modelo. Ella adoraba y tenía fotos de Goitila y de Reagan. Es una familia pobre, pobre, pobre. En Madeira, que es lo más pobre, pobre de Portugal. Para uno de Madeira, para una familia de Madeira, ser la portada de Lola en España, no él, sino su familia, pues bueno, esto es la Navidad. Esta revista, en Madeira, la tendrán hasta los mendigos. Y además la tendrán porque se la regalará a Cristiano, y si no, su madre. Esto es el triunfo social, además de un mérito enorme, porque está todo basado en el esfuerzo. El padre los dejó tirados. La madre sacó adelante a todos los hijos. Ella da gracias a Dios seis o siete veces, por la salud. Por eso, por eso, por eso, Cristiano, a mí me encanta, porque es como un padre para todos. Mira, toda su familia, esa... Porque ha sido el padre que no han tenido... A mí me encanta Ronaldo, porque yo lo admiro como futbolista, porque yo de fútbol no entiendo. Pero yo lo admiro como ser humano. Él en el campo es insoportable. Acoge a toda su familia, a sus hermanos, a los sobrinos, a todos. Pero es el clásico tipo, pobre, 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 que tú ves las primeras fotos, qué dentadura sacaba de Madeira cuando llega a Portugal, a la península, a jugar. Pues un chico de los cartonales de Madeira, o sea, más pobre imposible. Cómo el tío se va haciendo todo, hasta físicamente, cómo se crea a él, a base de voluntad y de voluntad. Luego tenía un talento extraordinario de futbolista. Hay dos futbolistas, Messi y Cristiano, que cuando se retiren dentro de poco, recordaremos durante mucho tiempo que existieron. No ha habido nunca un duelo así y además no lo habrá. Porque no, porque es imposible. Pero este tío, a diferencia de Messi, que siempre estuvo en el celofán del Barça, este se lo ha hecho todo él con su madre. Por eso la portada de Lola. Y no olvidemos que es la primera vez que hay una madre en los hijos de Ronaldo. Sí, sí, claro. Nos hemos acostumbrado a ver niños que no... Tienes de alquiler, de gestación subrogada, bueno, de cómo sea. Es la madre... Y es la primera vez. La de sus niños. Que es la madre de todos sus niños, al final. Sí, porque amar lo será. Que ella acaba de la luz a esta monada, porque es un bebé precioso, pero tiene otros bebés en casa de seis cuentas, ¿eh? Y otro de ocho años. Sí, sí, el de ocho años que ya cuida al bebé también. Y habla además, porque buscas, dices, voy a buscar aquí los tres pies al gato, a ver por dónde es... Por dónde le meto el porno. A ver por qué me cae mal. Es demasiado guapa. Y entonces decides que no te cae mal, porque luego además dice, no, no, yo tengo una experta en puericultura en mi casa, 24 horas metidas, vive con nosotros. Son cuatro niños. Claro. Pues es una señora que tiene mucho dinero y se lo gasta en personas que pueden... Hace muy bien en cuidar a sus hijos. Yo que tendría un pediatra directamente. A ver si tienes tres bebés en casa, por muy... Que seas tú muy... Oye, que los ha tenido la madre de Cristiano, ha tenido a los tres bebés. A Cristiano y a sus dos hermanas, sí, pero es que los tuvo muy jovencita y se quedó tirada, ¿eh? O sea, es que el mérito de esa mujer... La madre está en casa también. No, claro, pero todo el mundo está en casa, ¿por qué? Y van a la madre de ellas. Y además, si Cristiano lo dijo, tengo dinero, voy a tener todos los hijos que pueda. Si gano ocho balones de oro, ocho hijos. Pues claro. Y dice, los balones no creo que los gane porque no metí un gol ahora ni al arco iris. Ojalá he hecho un gol ronando, les quieran muchos. Y si salen con esta madre, bueno, pues serán Mister o Miss Universo cuando les dé la gana. Bueno, si queréis termino con Ola. Pongo sobre la mesa dos o tres temas más para que ahora los comentemos. Por un lado lo que decía, esa casa de Adriana Abascal con además selectas... Se le ha escapado lo de cama. Selectas obras de arte colgadas en cada rincón del domicilio. Sale muy guapa Cristina Pedroche, que es blojera en Ola, por cierto, y que además está en su momento y que está preparando ya el traje que va a dividir a los españoles. ¿Cómo el traje? Bueno, el no traje. El no traje que va a dividir a los españoles. El hilo, el hilo. Y además lo dice, dice, antes una noche vieja era que si el langostino y el cuñado, dice, ahora es el disfraz de la Pedroche, el traje. Se llama disfraz. Y me gusta mucho el término que se ha inventado Ola, que es la Megan Manía, para hablar de Megan Markel. Ah, Minicis. Pero si es Minicis, pero si es Villacis, pero en pequeño. No, no, porque hay unas fotos que demuestran aquí, Federico, Megan Markel es absolutamente, de lo que dice Carlos Pérez Jimeno, de la punta de color, es cierto, tiene, yo además se lo he pedido a Teresa de la Cierva, digo, tienes que hacer un post en ABC, en la polvera, hablando de cómo alisar los pelos de las mujeres negras. Porque tienen pelo rizado completamente. Hombre, eso es como en Japón. Era medatina, era alisado japonés. Rito afro absoluto de Megan Markel. En estas fotos sí que se ve la punta de color. ¿Y aquí qué? Pues es, lo que pasa es que nuestra Villacis es más bonita. ¿Y tú no crees que Villacis tendrá el pelo rizado también? Pues, a ver, realmente. A mí me da la sensación que sí, que esos son planchados japoneses. Pero la diferencia es que Villacis es un mujerón y esta es Minicis. Sí, sí, llevarán dos años Villacis, no tendrá más de 40, ¿no? Sí, y 90, 60, 90 también. ¿Qué digo? ¿110? En fin. En fin, pues eso es todo lo que podemos encontrar en Ola. Si os parece, saludamos al doctor Tocames y a la vuelta hablamos de todos estos temas. Bueno, claro, Rebidoxi, que viene ahí con la prueba del algodón. ¿Me lo voy a hacer? ¿Qué me lo voy a hacer al final? ¿Qué lo vas a hacer? Me voy a hacer la prueba del ADN. Un poco a colación de lo que decían de Ronaldo, que aunque yo soy del Barcelona, y es una dedicatoria a los oyentes de Barcelona también, ¿no? Bueno, tenemos cada vez más, se lo digo, y realmente tenían toda la razón cuando decían que la genética la tiene, el cristiano tiene genética, pero también es cierto, y lo decían muy bien, que él se ha trabajado mucho. Todo. Y tenemos que tener en cuenta que la genética en nuestra constitución física, en nuestra evolución a través del tiempo y de los años, la genética solo interviene en un 25%. El resto depende de nosotros, y eso es una magnífica noticia porque si un 75% de las causas que generan o que nos llevan a un envejecimiento prematuro son modulables, es decir, nosotros podemos intervenir, pues oye, es una... Pero hay que saberlo. Hay que saberlo, hay que saberlo, y si lo sabemos podemos conseguir una mayor longevidad. Ahora nos lo cuenta porque además Carmen Jara antes me ha confesado y dice, oye, ¿y si cumplimos los 100? Yo digo, pues vale. Entonces... ¿Cómo que no vas a llegar a 100? Pero Jara... ¿Pero cómo no vas a llegar tú a 100? Nosotros quedamos queridos... Bueno, mi abuela, mi abuela, y no estaba la medicina como está, vivió 107 años. O sea, más yo doy buena suerte, o sea, no tú... Eso ya es un dato muy esperanzador. Y espera, si hay 89 años y medio de media de esperanza de vida a las mujeres, pero los hombres no le quedan rápido. Bueno, pero ya estamos en 83, o sea, que tampoco está mal. Pues vamos resistiendo. Pero fíjate, 7 años de viudez. ¿Cómo lo disfrutarás? De hecho, hay un libro que se llama Homo Deus, que no sé si lo han leído, que es muy recomendable, que habla precisamente de... es una presunción de lo que podría ocurrir si la población viviera eternamente, ¿no? ¿Qué nos ocurriría? Es una ambición que la humanidad ha tenido siempre, vivir eternamente, pero bueno, también tiene sus inconvenientes. Y en este libro se recogen algunos de ellos. Y lo que pretende Rebidox no es la vida eterna, porque eso no... desafortunadamente la ciencia aún no ha llegado ahí, pero sí Rebidox ADN consigue, de una forma seria, de una forma científica, ganar años a la vida, y lo que yo creo que es más importante, vida a los años que vivimos de más, porque vivir 100 años mal, pues no es recomendable. Es arrastrar la existencia por el fango. Exactamente. Entonces, bueno, Rebidox ahora presenta un test, un test en el que nosotros analizamos 15 genes que están íntimamente relacionados con todos los procesos de envejecimiento, unos genes que, para hacerlo corto, es como un microchip que tiene cada célula y que es el que dota a esas células de unas propiedades definidas, y lo que hacemos es analizar estos genes para poder intervenir sobre ellos y de esta manera, de una forma seria, científica, podamos intervenir sobre ese 25% de causas que inevitablemente nos llevarían al envejecimiento, ¿no? Y luego el resto lo tenemos que hacer nosotros, nosotros tenemos que cuidarnos, hay que hacer lo que es difícil. Pero el test es muy sencillo, esto es como en las películas, ¿no? Eso es como el CSI, como el CSI, una turundita, o sea, una aguja, sin aguja, no pasa nada por aquí, por el interior de la boca, o sea, sin morder, ni hay que morder, no hay que morder, y nada, con la saliva, ya te es suficiente. Y después, ¿dónde se llega ahí? Si lo mandas, cuénteselo, doctor. Se manda a un laboratorio, en concreto se manda al CENIO, al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que es un centro único que mide, pues, todos estos parámetros, y un test que podría costar, de una forma muy económica, 600, 700 euros ahora, viene en un pack de Rebidox que, vamos, tiene un precio simbólico que no tiene... Y lo encontramos en cualquier farmacia. Y lo podemos encontrar en cualquier farmacia, y realmente esto nos ayudará, no hay que olvidarse la cápsula cada día de Rebidox, igual que de nuestros buenos hábitos higiénico-dietéticos, pero esto nos ayuda, sin ninguna duda, a conocernos mejor, a conseguir saber realmente en qué momento de nuestra vida nos encontramos, y aprovechar la tope y cuidarnos máximo, a lo máximo. Pues muy bien, pues muy bien. Fíjate, fíjate, esta mujer encima, con Rebidox. Yo llego a pensar esta mañana, digo, estas fotos se las hizo hace tres o cuatro años con un bebé. Con un bebé de alquilar. Eso, y ahora la saco, porque esto no lo marca. Y el niño va al Sálvame, al Poli de Luxe, y tiene un bebé de alquilado. Lo dudo mucho. Bueno, hacemos una pausa. ¿Cómo se llama la niña? Alana Martina. Alana Martina Stuart. Alana Stuart. Mujerón. Piernas interminables. Interminables. Empezaba Alana, seguía Alana, terminaba Rod, Alana seguía, y todavía no habías llegado a la cintura. O sea, es una cosa fascinante. Además, cada vez se casa con una tipa que es con las piernas más largas que la anterior. Pero un poco clon. Total, el mismo, pero cinco centímetros más. Y diez de pierna. O sea, es una cosa interminable. Y el tío lo disfruta. Vamos, no parece muy... En Las Vegas llegaba en breve. Fíjate. Por unos días lo perdí. Es la mañana. En exclusiva a través de la web musicadesiempre.com o en el 902-29-1029. Es la mañana de Federico. Es radio. Doné-moi un suitoriz. Doné-moi un suitoriz. Je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Doné-moi un limousine. J'en ferré quoi. Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offré-moi du personnel. J'en ferré quoi. J'en ferré quoi. J'en ferré quoi. Ah. A Egon. Para, pa-pa. A Egon. A Egon. ¿Por qué hace falta un seguro de salud? En Madrid llegas y te arrean como si fueras una oveja por las aceras. Le falta... Con perdón, ¿eh? Con perdón a los oyentes. No, no, pero claro. A los policías que nos hagan eso. Bueno, el otro día un policía con un armario impidiendo que una señora con moletas pasara tendrá madre. Pero, muy bien, está grabado el incidente y creo que la única forma que tenemos de demostrar que es verdad lo que estamos diciendo es grabarnos. Así que a partir de ahora, el momento, sálvame este de con el móvil en la cara, cuando un policía le impida pasar a la gran vía, grábanle. Grábenle y luego si conocen a la familia, mándense. Tenemos que hacerlo. Mándan, si tienen ustedes pocos seguidores. Mándanlo, que estaremos encantados de ayudar a la libertad de los madrileños constreñida por las avienes del ayuntamiento. También hay psicólogos y psiquiatras en Aegón. 900, 177, 177. 900, 177, 177, porque de verdad que para muchos esto está suponiendo problemas graves. Sí, no se usa ya el electroshock, que yo creo que es la única manera de que algún concejal entrar en caja. Me han roto el arbolito de la puerta de mi casa porque como los camiones ya no pueden girar porque han dejado algo así como un metro a la entrada de mi calle, que no es calle, para que entren los camiones a la carga y descarga, entran por la calle de atrás y tienen que echar marcha atrás. Pues el camión de la Coca-Cola, pues el pobre hombre que no puede ver el pedazo de arbolito en medio de aquello porque es imposible, pues el arbolito hoy estaba un poco escorado. Por llamarle dulcemente. Pero qué ganas de... Es que yo qué ganas de... ¿Por qué se llama ese conjunto Maldita Melea en vez de Maldita Carmina? Qué ganas de fastidiar a todos los que toda la vida hemos ido al centro, hemos comprado en el centro, nos encanta estar allí. ¿Obligarles a una dirección? Ya. Ni en Moscú, 1937. Es que eso es anticonstitucional. Bueno, es antitodo. Es que yo voy por donde me da la gana. Es antitodo. No vale que en vez de tanto perseguir a los coches, si le han aparcado uno o mal o lo que sea, más vale que también se preocuparan de otras cosas. Bueno, empezando por limpiar Madrid. Que vaya tela. Que sigue siendo una ciudad guarra porque el ayuntamiento lo limpia. En Fleming, esquina Juan Hurtado de Mendoza, hay un árbol que es... Bueno, Medio Madrid es el árbol. Está toda la acera levantada, pero lleva ya lo menos 25 años, ¿sí? Bueno. Y la acera que se ha caído de un viejecito, se ha destrozado la cara. Tuvo que venir el SAMUR. Pues eso, no lo arreglan. No, hombre, no. Ellos están con Bolivia, con Cuba... Y viajando mucho, además, ¿no? Hombre, no paran. ¿Qué ya está viajando? 137 días lleva la tía esta, la tía petarda, si no volviera. Y dijera, bueno, te vas, pero te vas y no vuelves. O sea, Carmela, te vas y no vuelves. Tienes dos años de vacaciones pagadas y nunca más vuelvas por Madrid. Pero que nunca había viajado antes, ¿o qué? Es que si no... Hombre, nunca había viajado gratis en primera. Claro. Porque la última vez que quisieron engañar, se fueron a engañar a los chinos. El marido, y por supuesto los chinos lo engañaron a él. Quebró, ¿y quién lo pagó? Los empleados a los que no le pagaban. Alzamiento de bienes. ¿La condenaron? No, señor. Porque un juez amigo de Segovia dijo... Y está escrito, ¿eh? Es que tenemos, nos lo mandaron aquí a Radio, por eso nos odia a Carmela. Aunque conmigo lo disimula. Pero, en fin, nos odia. Hijo, es vergonzoso el alzamiento de bienes. ¿Cómo han tratado sus trabajadores del marido de Carmela, que tiene un estudio de arquitecto? El hijo también, lo ha colocado a todos. Dice, es una vergüenza. Pero como esto es Segovia, y se han traído el dinero al espinar, y Segovia no es Madrid, no puedo hacer nada. Carpetazo, dice, hombre, devuélvelo a Madrid, que la juzguen en Madrid. Ah, no. Jueces para la demagogia. Hoy te tapo a ti, mañana tú a mí. Y luego encima van dando clases de ética. Ya. Más valía que limpean la cocina. En fin. En fin. Bueno. Pues eso. De Gergena está prácticamente todo dicho. No sé si el Bodi les ha... El Bodi no, la ranita. La ranita yo creo que es de Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. Por el estampado. Porque no es un Animal Prince cualquiera. Parece exactamente... Vamos, no, te lo digo viéndolo. Es el de Dolce & Gabbana. Además ellos son muy Dolce & Gabbana. O sea que tampoco nos llamaría la atención. Porque posa sola, eso sí. Porque él no aparece. Se le echa de menos. Porque no hace falta. Porque es ella, es su mujer. Él presume de mujer e hijo. A hija. Y eso es de pobre. Yo lo entiendo y lo aplaudo. Además es Navidad. Y además sin el resto de niños. Que también podían haber posado en alguna foto. Ahora, la foto en que sigue estando más guapa es recién dada a luz. Sí. Ahí es una cosa. La sonrisa que tiene. Es excepcional. Es decir, porque está casada, pero si no es para casarse con ella. Qué belleza. Lo que es impresionante es la recuperación física. Y tú decías, se pone un vestido guapo. No, se pone para demostrar que es que puede que seas embarazada mañana otra vez. Vamos. Que se descuide, que se queda. Bueno, tiene 23 años. También algo hará, ¿no? Digo yo. Algo ayuda. Hombre, ayuda, pero al final. Pero una mujer de curvas, cuando se queda embarazada, aunque tenga 23 años, y lo sé, no se recupera igual que las mujeres estas fibrosas, estrechas, de formas. Bueno, estará a las curvas más encantada con Lidia Valentín, me imagino, ¿no? Con la ganadora de alteración. Bueno, oye, ¿qué declaración es? Y es nuestra medallista de los últimos Juegos Olímpicos. ¿Qué es? Y cada vez que se hace un repaso, no aparece. Primero, porque la alterofilia no es un deporte que suele aparecer en las primeras páginas. Y hace poco había un repaso a nuestros medallistas y no estaba. No estaba ni como deporte, ni ella como deportista. Campeona del mundo, campeona olímpica, ha ganado todo. Y el otro día más contaba que cuando estaba esperando que sonaba el himno, se equivocaron. Sí, lo oí. Y la tía aguantando. Y yo a la bandera, tapando de la bandera. Y ponen otro y se equivocan. Y la tía aguanta ahí hasta que ya pone el himno de verdad y entonces llora. Se oye alguien gritar, que no es el himno de España. Sí, sí, sí. Claro, claro. Y al final lo ponen. Pues ahí está esta mujer. Va a ser un cuerpo muy particular. En tres medidas, ¿eh? O sea, en tres, arrancada y dos cosas. Yo no sé nada de halterofilia. Pero me encantó la cosa. La tía que no se baja del cajón hasta que no suele el himno. Claro, claro que claro. Bueno, vamos a hacer otra pausa y ya vamos a anunciar que la próxima hora, hoy lo hemos cambiado porque mañana no se abre el call center de Movipress, lógicamente porque es fiesta nacional. Claro. Pero en un ratito van a venir a contarnos cómo es esa colección de bandas e himnos militares que incluye un nuevo tema a petición de los oyentes. Porque había una petición que es que no estaba el himno de artillería. Efectivamente, así que... Porque no había una grabación del himno de artillería. Entonces es que yo me he comprado no va el himno de... No, de artillería. Están todos, pero faltaba el himno de artillería. Y ahora lo saca. Bueno, pues hay que comprarlo otra vez. En el 902, 29, 10, 29. Ya te conseguiremos eso. 29, 10, 29. Y haremos una grabación especial. Un disco especial Carmen Jara. Sí. Bueno, una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Oye, la cesta de libertad digital es que se está vendiendo muchísimo. ¿Que se va a agotar? Sí, 7 kilos y medio. Luego no se quejen, ¿eh? El año pasado se agotó, ¿no? Bueno, y este año vamos camino. Porque este año, con lo que se ha vendido en China el jamón, más la sequía, pues el jamón es poco y muy caro. Bueno, hemos conseguido 7 kilos y medio de guijuelo. Muy bueno. O sea, que eso es un jamón ibérico de verdad, que es la base de una cesta de Navidad que se precie. Además, bueno, pues bien. Bien, para engañar a los niños. Pero una cesta de Navidad se basa en un buen jamón. Bien. Y a partir de ahí ya llega el aceite de oliva virgen y barra. El vino tinto aljibes, que es buenísimo. El cava pago de tarsis de requena, mejor de España. El licor Federica, que tanto le molesta a Luis Herrero. Licor de naranja, que con hielo está extraordinario. El queso, el pastor de Campo Real, que son 5 cuñas más los daditos, esos para las ensaladas que quedan también. Más las anchoas anamari. Todo. Más esto, que es el regalo de este año. Federica, el licor. Sí, sí, lo he dicho, lo he dicho. Y la taza. Y luego la taza, que es del Grupo Libertad Digital. Tú levantas el signo, el anagrama, la cosa de Libertad Digital y ¿qué sale? Pues la materia de España. Claro, como tiene que ser. Porque ideas claras siempre las hemos tenido. Nuestro lema, efectivamente, siempre. Nuestro lema, pues ahí está. Esto es el regalo de este año. 225 euros si son del Club Libertad Digital, 235 si todavía, por razones absolutas, absurdas, no lo son. 984 1028. 984 1028. Ese es el número al que tenemos que llamar. Bueno, también es sorprendente otra portada, la que leemos en la revista Lecturas, que aporta datos muy concretos sobre la salud financiera o la mala salud financiera de Antonio David Flores. Parece ser, según la revista, que no tiene dinero para mantener a sus hijos. Portada, no puede mantener a sus hijos. Y que Olga, su mujer, es la que se está haciendo cargo de la unidad familiar. Critica la revista o cuenta la revista. Es que a mí estos datos tan concisos, a ver de dónde han salido, que Rocito no paga pensión a los niños. Pero los niños han ido de casa. Exacto. Perdón, a ver, legalmente. Bueno, ya sé que en España legalmente la mayoría de edad no te exime de seguir manteniendo a tus hijos si no se mantienen ellos. Por cierto, eso es una cosa dura y es de aquí. Pero bueno. Pero estos niños que han decidido, además, en su mayoría de edad, no vivir con la madre, ¿los tiene que seguir manteniendo con la madre? Me he hecho esa pregunta, la verdad. Oh, no. Ya no hay una custodia compartida. Ya, pero mientras estos chicos no sean independientes económicamente y hasta la ley te dice que más o menos hasta los 25 años, 24, que ya puedes haber acabado unos estudios, puedes haberse introducido en la sala laboral. Y si entonces no estudias, porque como de todas maneras te mantienen... Hay un momento en el que ya se acaba. Y es posible que nunca hayan protagonizado una exclusiva por esa razón? Para que no tengan ni una fuente de ingresos ellos y su madre siga estando obligada a tener que... Ganarían mucho más con una exclusiva que con la pensión que le puede dar la madre. O sea que, vamos, tendrían 500 veces más porque nunca han hablado y nunca han querido hacerlo. Yo no creo que sea por un tema. Lo que sí es verdad es que aunque parezca chocante, tú eres madre o padre y tienes unas obligaciones con unos hijos que has traído al mundo. Sí, pero toda la vida de Dios es hasta que son mayores de edad. Pero la mayoría de edad legal, te digo porque todos más o menos nos hemos informado a cada cual le salpica de una manera, se supone que con 18 años es muy difícil que una persona sea independiente. Es que claro, antes era más lógico, era 21, que era el tiempo además en que se había hecho la mili y era cuando las mujeres se comprometían o se iban a casar. Ahora está calculado 24, 25, ¿qué se supone? Si no lo has hecho ahí, si acabas la carrera. Para tener unos estudios, superiores o inferiores, para tener unos estudios, para haber ya entrado en el mundo laboral, para haber tenido ya una serie de oportunidades. Oye, si estás estudiando el sofá y no quieres hacer nada, eso ya es tu problema. Pero la ley te permite un margen lógico en el que tú puedes realizarte. El problema es que eso se va alargando, 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 si es que ahora, es que ahora nadie se va de su casa. Claro, pero eso ya lo puedes pelear delante de ti. Porque los padres somos tan comprensivos y lo que no queremos es que se vayan y si se van queremos que vengan, todo lo posible. Hombre, tú eso ya lo puedes pelear delante de un juez. Además, una gente que se separa, un matrimonio que se separe, digo yo, a mi forma de ver las cosas, pues que se peleen porque el padre y la madre se tienen que poner de acuerdo porque es de los dos. Y entonces yo pongo y tú pones, porque no va a ser ni para él ni para ella, es para tu hijo. Es que es para el niño, no es para ellos. Pero toda la vida de Dios, las separaciones utilizan a los niños como arma arrojadiza. Y eso ha sido siempre así y es así. Y por desgracia la naturaleza humana no cambia. Mira a Alba Carrillo, que es la protagonista de las portadas. ¿Qué ha hecho Alba ahora? Ayer más o menos pedí perdón. Déjame hacer una pausa porque yo, Alba, necesito reconstituirme. O sea, Alba es de esos fuertes. O sea, ahora hay, como dicen en Centroamérica, mucho perraje, ¿verdad?, en televisión. Pero Alba es otra cosa. Sí. Alba es un fenómeno, probablemente es una mutación. ¿Y cómo escribe en Semana? Yo estoy enganchadísima a sus columnas. Bueno, pues hacemos una pausa y entramos. No, no, seguro. Sí. Esa es una mujer. Y tengo que aclarar, o tenemos que aclarar, porque yo acabo de leer un texto en Ola y sigo más despistada que cuando empecé. Con la boda, ¿verdad? Sí. La boda de Mustique. Es que no se entiende este texto de Ola. Un momento, hacemos una pausa, digamos. Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio. Oye, háblame de Alba. Alba, ayer, fíjate, dijo que van a perder todos con este tema de las demandas cruzadas entre ella y Fonsi para cambiar el régimen de custodia de su hijo Lucas. Dice, porque éramos una unidad familiar, diferente y tal, pero nos llevamos bien. Bueno, una unidad. Era una diversidad. Una unidad. Ahora ya, pero sin hablar con Fonsi desde, por lo menos, no sé si febrero o antes. Pero ella está viendo las orejas al lobo ahora, me da la sensación, ¿no? Eso es otro tema. Eso sería dicho, voy a recular. Y además lo hemos comentado aquí muchas veces. Ya anunció que él, su hijo, tiene cinco años. Es una edad en la que puede estar con papá o con mamá, porque ya no es un bebé, claro, doblina y cosas así. Evidentemente tiene que estar con la madre y él considera que puede tener la custodia igual que la tiene en este momento Alba. Es más, él considera que tiene razones para tener la custodia y que tengan un régimen de visitas como tienen ahora, pero a la inversa. Hombre, algo de razón tiene, ¿no? Bueno, pues tiene esos motivos. Al menos hay que lo que dice. Y yo sé que Fonsi no sabe si la justicia le dará o no la razón, porque es verdad que tampoco la custodia se quita así de una afanera. O sea, no saben si esto le dará en una custodia compartida o no. O eso es otro proceso que habrá que empezar después. Pero lo que sí puede pensar es que el día de mañana él siempre a su hijo. Lo ha intentado. Pues le va a decir. Y ella cuando dice. Oye, pero lo que no entiendo es ella. Pero vamos a ver, con una vida irregular como siempre tiene, yendo de acá para allá. La madre será muy sargento, pero ella no es recluta. Pero ella, acuérdate de lo de la López y Bor, vuelve a salir foto de ella entrando, pero acuérdate de lo que nos contaron, Federico, que lo hace apuesta. Para que el juez vea que está desvalida y depresiva. No, 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 pero es que eso es un arma de doble. Doble, claro. Vamos a ver, pero sobre todo, ella, pensando en ese niño, que su hijo, y lógicamente lo tiene que querer, no es mejor que tenga custodia compartida al padre. Pues claro. Cuando tú tienes un problema, que tienes un problema, oye, que no es culpa tuya, que es una enfermedad, pues si eres bipolar, eres bipolar, no pasa nada. Pasa que te tienes que cuidar. Pero no es mejor que tu hijo tenga la mayor relación posible con su padre, que no va a ganar dinero con eso. Yo no digo que sea el caso de Alba en absoluto, pero vamos, porque lo tengo cercano en un momento de edad, una persona que no es conocida ni nada. Ya, pero es que en la custodia compartida no le pasan dinero a la madre. Y hay madres que de los mil o ochocientos que mandan, pues de repente hacen de eso una forma de ingreso. Y por qué, pues negocia eso, en lugar de hablar el principio, mi hijo, mi hijo, y dice, mira, es que si no, no llego a fin de mes. Bueno, pues negocia. Que no es el caso, ¿eh? No hablo de este caso. No sé si sea el caso, pero no. Pero la lectura de Alba es decir, aquí pierden todos, porque eso. No, bueno, vea, y es que tiene una cosa escondida, dice, es que van a salir cosas de él. Ya, ahí voy, ahí voy. Van a salir cosas de él. A ver cómo es la guerra, a ver quién juega sucio. Claro, es que él se dedica a la noche, él tiene esa forma de ciertas cosas, a lo mejor. Yo no puedo contar, evidentemente, porque me puedo meter en problemas, pero sé que puede haber, que hay juego sucio en algunas partes. Sí. Y no voy a decir más. Pero, este discurso, que yo lo entiendo, que todos los que tenemos hijos decimos, pero esto se dice... Has dicho plural. Más por una parte. ¿Parta o parto? Eso, arroba, parto, arroba. Pero, esto que dice Alba, que yo lo entiendo, yo soy madre y lo entiendo, decir, oye, los niños pierden, pero es verdad, pero en todos los divorcios, pero no porque te pidan la custodia, pierden. Desde el minuto uno, que es, por desgracia, las parejas no continúan, y sobre todo con niños tan pequeños. Y desde el minuto dos, cuando no te hablas, cuando estás a la gresca, cuando los medios de comunicación se hacen eco de todas las declaraciones públicas y notorias. Cuando pones famas, cuando dices cosas, claro, ahora, ahora es cuando sufre el niño. Sí, empieza a calentar. Bueno, mañana hablamos de la no boda, o si boda, de Boyer y Verdad. Yo el texto de Hola, insisto que no lo entiendo. Hay un sumario, aquí, en una doble página, que salen fotos de todos viajando, y dice, los novios organizaron la boda de sus sueños. Los tiempos de los verbos están en pasado. Pasado, organizaron, luego ya pasó. Como si hubiera habido este fin de semana, que nosotros teníamos una filtración en una vez, como si este fin de semana hubiera habido una celebración más íntima, y el día 8, otra más pública y notoria. El flash mob, el flash wedding mob. Pero desde luego, el texto, es que luego la familia Verdasco al completo se desplazó días antes a la isla, donde ya se encontraban días antes, se desplazó, aquí nadie dice, o sea, es un lenguaje un poco, o está mal redactado, o ha habido dos ceremonias. No, ya sabe que hay que hacer la exclusiva la semana que viene, no daba tiempo a montarla. O hay una parte religiosa más íntima, y luego hay otra parte más festiva, lúdica. Sí, porque ella es desde una familia muy religiosa, a lo mejor hicieron la boda de verdad. Y Tamarita está ahí para fijarse que todo es como Dios manda. Yo Ana dijo que no, yo me acuerdo perfectamente que dijo que no era su idea. Pero aquí hablan de boda religiosa todo el rato, ¿eh? Están hablando de boda religiosa. ¿Habrá ido el padre Ángel por parte de su padre? Ya, bueno, ya tienes razón. A lo mejor lo ha casado el padre Ángel. ¿Habrá ido la razón? No, si lo ha casado el padre Ángel, muy religioso no será, será una rifa o algo. Porque en Mustique habrá un sacerdote, no sé. En Mustique, en Mustique, pues a lo mejor tienes, pues un cumballá. Yo no sé qué religión profesal en Mustique. En Mustique, pues yo creo que es Rigue, o sea, ahí el porro o algo así. La isla de los mosquitos. Sí, Mustique. Mustique, ¿qué significa eso? Mosquito. En las primeras vacaciones de Isabel y Mario, el primer verano, que todo el mundo, ¿dónde van? ¿dónde van? ¿dónde van? Se fueron a Mustique. Es que ahora tiene una parte de mucho lujo, pero el resto es Jamaica, ¿eh? Nos vamos a ir al Corte Inglés, Federico, porque Elia nos trae todas las novedades. Me imagino que tienen que ver mucho con la Navidad. Pues mucho con la Navidad y en el supermercado del Corte Inglés ya tenemos todo lo necesario. Los pescados, los mariscos, exquisitas carnes estupendos ahumados y los tradicionales zorrones y dulces de Navidad. Vinos, licores, de la mejor bodega y los precios, bueno, pues que son fantásticos como cada año. Alimentamos tu vida, alimentamos la Navidad con el supermercado del Corte Inglés. Bueno, vamos a las noticias porque hay una que nos acaba de llegar, ahora se la vamos a contar en detalle, que demuestra lo de que vengo diciendo desde el principio. El juez de arena, mitad de llanto, mitad de pena. Ahora, después de haber soltado ayer a cinco y quedarse con tres, cuando por la misma razón los podía haber soltado a todos, más bien quedarse todos en la cárcel, que es lo que pasa con los golpistas, acaba de retirar las órdenes europeas de detención contra Cocomocho y cuatro exconsejeros. Pero vamos a ver. Y dice que los investigados parecen haber mostrado su intención de retornar a España. Pero vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que ahora es rappel? ¿Cómo que parecen haber demostrado? Pues cuando lo hayan demostrado, entonces usted actúa, pero ¿cómo que parecen haber demostrado su intención? Bueno, ha pactado con Soraya que tiene que retirar la orden de detención. Porque para la campaña no viene bien. Este Salomón y arena, no, pero si es que además como Soraya todo lo hace mal, al final, esto es el modelo Fogilanes, se están disparando en el pie. Ya se han dado en el derecho, ahora por el izquierdo. Y arena, mitad de llanto, mitad de pena. Podría ser para que la justicia no interceda en la investigación, leemos en el diario El Mundo, Manuel Marraco, Federico. Mira, mira, esto no es una investigación, esto es una chapuza.